Le doy la bienvenida a todos a nombre de la Facultad de Ciencia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Cristian Atala, encargado de vinculación con el medio de la Facultad. Y la Facultad ha querido organizar una serie de seminarios de distintas temáticas de la ciencia y distribuidos de forma online por distintas plataformas. Hoy día tenemos la suerte de contar con el Dr. Aníbal Pauchar, que nos va a hablar sobre globalización y movimiento de especies. ¿Estamos perdiendo biodiversidad? El Dr. Aníbal Pauchar hizo su doctorado en la Universidad de Montana, en ecología forestal, en Estados Unidos, y es actualmente un profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, donde fundó y es director actualmente del Laboratorio de Invasiones Biológicas. Un laboratorio que se centra en la investigación de cómo es el impacto, ¿no es cierto?, de este movimiento de especies debido a la acción humana en las comunidades, ¿no es cierto?, naturales, en distintos aspectos de la biología de las invasiones. Entonces, agradezco primero en nombre de la Facultad de Ciencias a Aníbal la gentileza de estar hoy día con nosotros en este contexto que sabemos que es un poco complicado, ¿no es cierto?, para todos. Así que muchas gracias, Aníbal, por tener la buena voluntad de hoy día hablarnos sobre esta parte tan importante del cambio global. Dejo con ustedes entonces a Aníbal y yo voy a estar silenciado. Y los comentarios, por favor, bienvenidos todos por el canal. Hola, Cristian. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y la Facultad de Ciencias. Y, bueno, un agrado estar. Sé que esto se difunde por Facebook, por Twitter, y espero que tengamos una audiencia y lo entretenido además de estas cosas que uno dice, estaba pensando hoy día en la tarde, claro, por un lado, es tan distinto esto de estar haciendo charlas online. Uno no tiene que ir a la ciudad y todo, uno no conoce personas personalmente a mucha gente, pero a la vez está la oportunidad de que mucha gente se conecte desde sus casas y lo otro que queda grabado y eso también es muy positivo para la discusión de la ciencia. Así que los felicito por la iniciativa y, nada, voy a tratar de hacer una charla relativamente breve. Uno siempre quiere contar más cosas que parecen interesantes cuando uno las empieza a preparar, pero quería de alguna forma también dar tiempo a las preguntas. Cristian, ¿me confirmas que se ve la diapositiva ahí completa? Te confirmo un segundo que tiene un ligero lag respecto al canal, entonces dame un segundo y te confirmo. Bueno, mientras esperamos que Cristian nos confirme la presentación, Bueno, lo que voy a hablar hoy día básicamente es sobre globalización y cómo el ser humano está moviendo especies, y no es un proceso que se inició hace poco, sino hace mucho tiempo, y es lo que nosotros comúnmente denominamos invasiones biológicas. Cristian, ¿me confirma entonces que la diapositiva está correcta? Ok, estamos... Ok, dale nomás. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de eso. Esto es un trabajo de muchos investigadores. Voy a ir tratando de ir agradeciendo a las personas, pero también hay información que no necesariamente ha sido de mi equipo de trabajo, que quede claro que es una charla general y todos están correctamente agradecidos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Vamos a ver un poquito el proceso de globalización y cuál es el rol de las especies invasoras en estas pérdidas de biodiversidad. Vamos a ver tres ejemplos luego de estos impactos. Los pinos invadiendo ecosistemas fríos, invasiones de montaña, y también vamos a ver una parte que es un poco novedosa, que es sobre cambios globales de biodiversidad debido a las especies invasoras. La charla está destinada a un público general y a algunas cosas un poquito más profundas de ecología. Y por último vamos a terminar con desafíos para la ciencia y la conservación. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es la biodiversidad, más allá de las especies, ¿no es cierto?, la biodiversidad es mucho más que eso, ¿no? Es la biodiversidad genética, la diversidad de comunidades, de ecosistemas, de todas las especies que involucran estos sistemas y cómo estas interactúan, también los flujos de energía que hay entre ellas, ¿ya? Esto es lo que nosotros comúnmente denominamos biodiversidad y es lo que nos tiene muy preocupados en cuanto al Estado o su salud, la salud de la biodiversidad en estos últimos decenios, ¿no? Porque la acción humana está afectando no solamente a algunas especies determinadas, sino en su conjunto a toda la biodiversidad. Y esto se ha visto que va a tener un impacto no solo en el sistema natural, en la biodiversidad que nosotros asociamos a sistemas naturales, sino también a la provisión de servicios ecosistémicos, es decir, los beneficios que la naturaleza brinda al ser humano. Y esto también es probable que se vean afectados por la actividad del ser humano. Bueno, ya se están viendo afectados claramente, la provisión, por ejemplo, de agua, la provisión de aire limpio, son servicios ecosistémicos que ya están siendo, de alguna forma, disminuidos por la actividad humana, ¿ya? Ahora, el punto es hasta qué nivel podemos disminuirlo sin que esto finalmente termine afectando la calidad de vida del ser humano y el futuro de la especie en el planeta. Eso es un tema no menor y sobre todo que se resalta más en estos tiempos de crisis sanitaria global, ¿no? Esto de la crisis de la biodiversidad no es por ser fatalista, es una realidad, es algo que se ha estudiado, que está sumamente claro, que está complejo. Es algo que las Naciones Unidas ya han informado sobre esto a través de la plataforma IDBES, la Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Y el año pasado se liberó un informe que indicaba que un millón de las ocho millones de especies a nivel mundial estaban en algún peligro de extinción, cercana a algún peligro de extinción, ¿ya? Y si uno mira todos los gráficos, se da cuenta de que claramente la tasa de extinción ha aumentado desde el 1500 hasta el actual en forma exponencial. Eso es evidente, ¿no? El impacto del ser humano en el planeta y también el aumento de la población y el consumo del ser humano. Entonces entramos en una etapa que se denomina el antropoceno, ¿no es cierto? En un mundo humanizado. No en el sentido humanizado de algo necesariamente positivo, sino humanizado en todas sus implicancias. Humanizado en el sentido que somos una especie dominante. Estamos dominando los procesos ecológicos del planeta. Y este es un mapa que no muestra los ecosistemas naturales idealizados, sino muestra los ecosistemas reales. Y en los colores más rojos, más azules o púrpuras, tenemos la acción humana más fuerte. Por ejemplo, en Europa, el sudeste asiático, India, ¿cierto? En algunos lugares de África y algunos lugares de Norteamérica. Afortunadamente, Sudamérica todavía parece un sistema bastante más natural, excepto por una gran presión agrícola. Comparativamente, hay otros lugares del planeta que tienen aún mayor densidad humana. Pero claramente estamos en una época en que el ser humano domina todos los procesos ecológicos. Y estos gráficos los encuentro súper entretenidos para este tipo de charlas, en que, por ejemplo, aquí se muestra la biomasa del ser humano tomada por el área de esta figura y la biomasa de todos los que son nuestros animales domésticos para alimentación. Y fíjense aquí, lo subrayé en rojo, solo un 4% de la biomasa total de vertebrados, de mamíferos son animales silvestres. Solo un 4%. O sea, un 96% es o animales domésticos o seres humanos. Bueno, y también vemos aquí más abajo que estamos... No sé si me ven ahí o no. ¿Se sigue viendo la diapositiva? Sí, Aníbal. Sí, claro. Lo que sucede es que aquí tenemos... Hemos perdido más del 83% de los animales silvestres. Es decir, nos queda solamente un 17% de los animales silvestres. Hay otros taxas que están un poco mejor, pero es tremendamente el impacto que hemos tenido como seres humanos. Entonces, cuando vemos estas cifras, salimos un poquitito de esta idea de que el mundo natural está allá afuera y nosotros vivimos en ciudades y todo está bien. Eso realmente en el antropoceno, en esta época que ocurre en estos últimos 60, 70 años, hay un cambio fundamental en cómo la estructura de los ecosistemas está afectando también cómo la relación con el ser humano. Y esto es todo el proceso que nosotros denominamos cambio global. Es decir, las amenazas a la biodiversidad dadas por el cambio climático, la contaminación, la pérdida de hábitat, el uso extractivo y las especies invasoras. Estas especies invasoras, sin duda, digamos, es un tema muy interesante, tanto desde el punto de vista de la conservación, pero también desde el punto de vista más teórico de cómo el movimiento de especies puede cambiar la biosfera. De estos cinco drivers de invasión son los que se detectó en esta plataforma ITBES, que me ha tocado, no es cierto, estar involucrado en distintas instancias. Actualmente me toca dirigir el panel sobre especies invasoras. Y aquí se ve que las especies invasoras son la quinta causa de pérdida de la biodiversidad a nivel global. Esto es un compilado de todos los drivers o todas las amenazas a la biodiversidad, tanto en terrestre, dulce acuícola y marino, pero hay que tener cuidado porque obviamente hay lugares en que las especies invasoras son la primera causa de pérdida de biodiversidad y en otros lugares obviamente son quizás más marginales. Bueno, ¿y cómo afectan entonces esta especie invasora antes y cuál sería su rol? Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Recientemente, el mes pasado, publicamos este warning, esta advertencia sobre las especies invasoras como parte de un set de papers que han estado saliendo sobre scientist warning, o la preocupación o la alerta de los científicos sobre distintos temas que están afectando la sustentabilidad del ser humano. Y aquí solamente quiero quedar con esto que es la riqueza de especies exóticas en este eje y el tiempo del año. Y si se fijan, todos los taxas, plantas vasculares, mamíferos, peces, aves, insectos, crustáceos, todos aumentan relativamente exponencialmente con los años. Es decir, que a medida que ha pasado el tiempo tenemos más y más registros de especies invasoras. Ahora, ojo con esto, por supuesto que hay una detección también, pero por lo menos hay un efecto lineal. Si no es exponencial, sí es lineal en la llegada de especies invasoras. Pero bueno, ¿qué son las especies invasoras? Quizás muchos de ustedes ya saben esto, pero bueno, nunca está de más repasar esta idea de qué son las especies invasoras. Son organismos, plantas, animales, hongos, bacterias, que son transportados por la acción humana intencional o accidentalmente a nuevas áreas y son capaces de establecerse y reproducirse exitosamente. Entonces es importante entender que un organismo invasor tiene un rango nativo, es decir, viene de algún lugar, en algún largo lugar evolucionó y luego fue transportado por el hombre, ya sea accidental o intencionalmente, a otro lugar. Y en ese lugar puede producir un impacto tanto en los ecosistemas como en el bienestar humano. Eso es lo que nosotros entenderíamos entonces por una especie invasora. ¿Y por qué estas especies invasoras son tan importantes o por qué se están haciendo tan prominentes en este mundo globalizado? Bueno, básicamente porque como seres humanos nos movemos en barcos, aviones, trenes, lo que ustedes quieran, cualquier medio de transporte y en esos medios de transporte estamos llevando especies invasoras. Este es solamente el mapa de los barcos que van desde un lugar a otro y hay áreas que son críticas, ¿no es cierto?, como Europa, de mucha llegada de especies, Europa ya es simplemente no hay barreras casi desde el punto de vista de especies invasoras y por lo tanto además tienen fronteras bastante abiertas por lo que es casi imposible para ellos prevenir la llegada de nuevas especies invasoras. Tiene un problema gravísimo. Países como Chile afortunadamente tenemos bastantes barreras geográficas, tenemos un flujo comercial menor y eso evita que lleguen estas especies de manera tan abrumadora como para otros lugares. Por ejemplo, también otra área donde hay una cantidad de especies invasoras enorme es California en Estados Unidos. Bueno, y en Chile ¿cuáles son las especies invasoras? No hay un catástrofe específico de especies invasoras, hay un catástrofe de especies naturalizadas que son un paso antes, es decir, especies introducidas que se reproducen, pero no necesariamente las podemos clasificar a todas estas como invasoras. Algunas serán, otras no tanto, depende de los criterios que utilicemos. Pero aquí hicimos un trabajo hace unos años con el laboratorio de invasiones biológicas y encontramos mamíferos, 23 plantas, un número importante porque es la que está mejor registrada, algunos reptiles, anfibios, como aquí en este caso es la rana africana, un número importante de hongos introducidos, aves y algunos insectos y peces también que están afectando. por ejemplo, los peces tenemos todos los salmónidos que tienen un impacto importante en nuestra biodiversidad. De hecho, estudios de otros laboratorios también han, de otras universidades, también han evaluado el impacto económico que tienen las especies invasoras en Chile y se estima que más de 90 millones de dólares se pierden anualmente por el impacto de solo siete especies invasoras. consideremos que al menos uno podría evaluar hacia un simple listado más de 100 especies invasoras en Chile solo siete tienen un impacto de 90 millones. O sea, igual, si uno empieza a sumar y estas estimaciones son bastante bajas por decirlo así, son bastante conservadoras respecto a los impactos que tienen las especies invasoras. Los impactos pueden ser ambientales, económicos, sociales y en distintos niveles a través de especies, comunidades y ecosistemas y muchos de estos impactos que tienen ambientales finalmente van a repercutir en la parte social y en la parte económica, ya sea entonces el impacto va a ser indirecto o a veces bastante directo, por ejemplo, una especie invasora podría tener impacto en la salud humana y si fuese así, no es cierto, sería bastante grave para, por ejemplo, también no solamente la parte de salud y la parte de bienestar sino también podría ser perjudicial como es el caso y les voy a mostrar algo respecto a eso o que tuviéramos un organismo como un virus que fuera un organismo invasor. Eso también podría entrar dentro de este ciclo. Bueno, les puedo contar también que estos impactos de las especies invasoras al menos podemos evaluarlo en 11 digamos tipos de impacto de las especies invasoras desde la competencia a la depredación la interacción con otras especies invasoras ¿no es cierto? Hibridización biofueling lo que quiero mostrar aquí es no que vamos a repasar todo esto en ningún detalle pero quiero mostrarle un poco la variedad la amplitud de los posibles impactos ¿ya? Especies como este caso ¿no es cierto? el pez león en los trópicos en el Caribe tienen un impacto directo por depredación por ejemplo ¿ya? pero si uno busca una especie una especie puede tener impacto por uno o más de estos caracteres ¿no es cierto? de este tipo de impacto que estamos viendo acá o sea podría ser que tuviera por competencia por predación por hibridizar con las especies nativas ¿ya? por toxicidad en el ambiente ¿no? entonces todos estos impactos uno lo puede evaluar y estudiar ¿ya? y solo para dar algunos ejemplos antes de entrar a los tres ejemplos que quería mostrar hoy día quiero mostrar que son más de planta quiero mostrar algunos ejemplos de animales por ejemplo las ratas invasoras en Nueva Zelandia que es súper claro donde no había mamíferos nativos solamente murciélagos nativos luego tienes tú ¿no es cierto? la introducción de un mamífero como es una rata que puede y bueno y varias varias especies de ratas que pueden de alguna forma afectar directamente a todas las especies de aves del sistema ¿ya? así que si uno piensa en esto ¿no es cierto? podría tener un impacto importante en la sustentabilidad de todas las especies del ecosistema ¿ya? hay otro también impacto interesante que es la la predación de peces por ejemplo en este caso tenemos peces que pueden invadir en el caso de un efecto en cascada de varios peces invasores en el cual se puede ¿no es cierto? ver la predación directa de otros peces nativos ¿ya? por ejemplo aquí aparece la trucha arcoíris ¿no es cierto? los salmonios que también son invasores en Chile y por último el último ejemplo más general que quiero dar es este caso de las chinitas invasoras que son especies que también pueden invadir afectando a los sistemas naturales y en este caso en particular tenemos la chinita lequín que es estudiada en Chile por el grupo de Audrey Gress en la Universidad de Chile y que es una especie que invade zonas de distintos lugares ¿no es cierto? y puede competir con las especies nativas e incluso puede ser un depredador muy fuerte de otros insectos nativos ¿ya? así que ejemplos de esto hay muchos entonces la pregunta que uno tiene que hacer es si se está produciendo una pérdida de biodiversidad por la especie invasora a nivel global y podemos entender esto mirando escalas locales y globales y eso es lo que voy a hablar en esta segunda parte de la charla mirando principalmente plantas tengo que aceptarme un segundo hay una cosa local aquí en la casa que tengo que revisar volvemos enseguida ya esto teletrabajando por supuesto tiene sus sus bemoles y sus anécdotas así que vamos a esperar que regrese aníbal un segundo aprovecho de agradecer las personas que están escuchando esto en vivo en el canal de youtube y les recuerdo que esto va a quedar grabado y va a quedar permanentemente en el canal ya cosas domésticas ya bueno entonces en esta segunda parte vamos a hablar un poquitito de algunos estudios que hemos hecho en el laboratorio y uno de ellos es su trabajo sobre pinos invasores sobre los cuales no es cierto hemos hecho distintos análisis por más de 10 años hemos trabajado desde la creación del laboratorio hemos trabajado con pinos invasores pinos que no son plantados sino que son aquellos individuos que crecen fuera de las plantaciones y que se dispersan de forma no es cierto natural fuera de las plantaciones afectando otro ecosistema estos pinos invasores evidentemente se originan en árboles que fueron plantados con un objetivo por ejemplo de plantación o de ornamental y que generan o por ejemplo también cortinas cortavientos y generan no es cierto un flujo de semillas a los otros ecosistemas y este flujo de semillas finalmente generan nuevos individuos este es un ejemplo un artículo o sea un capítulo de un libro que escribimos hace un tiempo atrás que nos muestra como los pinos invaden distintos ecosistemas de toda Sudamérica desde Brasil hasta la zona del sur de Argentina y Chile pero también hay estudios en Ecuador y otras zonas también de los Andes hasta incluso Venezuela lo que vemos aquí es que por ejemplo en esta imagen en la zona de la Patagonia en un periodo de 10 años tenemos una invasión muy incipiente desde una plantación que está acá cruzando este camino y la foto se repite cada 5 años más o menos cada 3 años y tenemos 4 de estas imágenes para ver finalmente entre el 2007 y el 2017 vemos que el área ha sido completamente invadido por la especie esto no hay una ayuda humana adicional es simplemente primero la llegada la plantación obviamente fue una actividad humana pero la lluvia de semillas es simplemente llevada por el viento patagónico en este caso de Coyhaique entonces tenemos procesos que son mucho más rápidos que procesos naturales tradicionales de regeneración de un bosque un bosque nativo demoraría mucho más que esta invasión que está ocurriendo aquí de pino con torta en este caso y aquí vemos impactos directos sobre a través de la competencia impactos directos sobre los recursos del sistema y por lo tanto también impactos directos sobre la diversidad a medida que la cobertura de pino con torta aumenta la riqueza de especies tiende a disminuir y esto es un estudio que hizo una estudiante doctorada norteamericana en el cual medimos distintas zonas del mundo y en todos los lugares más o menos se da un patrón parecido a medida que el pino invade va reemplazando esas especies nosotros también tenemos otros estudios que hemos mostrado que en esta zona patagónica ese impacto es mucho más rápido es decir estas especies que crecen en la parte de estepa patagónica no están adaptadas a la sombra ni a la escasez de recursos que genera el pino bajo su docel versus que en los bosques de Araucaria las especies son un poquitito más duras y aguantan esa esa falta de luminosidad entonces áreas sin vegetación arbórea tienden a ser más impactadas por estos árboles invasores otro impacto novedoso digamos de la especie invasora es su ciclo con el fuego este caso es para pinos ya también lo hemos reportado pero también se ha reportado para especies de fabáceas o de leguminosas que rápidamente se queman y regeneran después de un incendio ustedes que están ahí parte importante de la audiencia será de la zona de Valparaíso saben de primera mano que la presencia de vegetación usualmente no nativa aumenta el riesgo de incendio alrededor de las poblaciones humanas no quiere decir que las especies nativas no se quemen se queman igual pero si tenemos más vegetación que crece más rápido y que es más flamable obviamente la intensidad de estos incendios es mayor este ciclo lo hemos reportado y lo comunicamos en un informe del CR2 para incendios forestales bastante bueno se los recomiendo y lo que básicamente indica es que la llegada de especies exóticas a un bosque natural puede generar esta retroalimentación positiva y generar más y más incendios en la medida que este feedback positivo se incrementa así que bastante atención con ese punto y por último respecto a los pinos como algo mucho más local también vemos entonces impacto en la percepción y en la parte del paisaje de la gente también hemos reportado que estos pinos que aquí una foto en Malalca se ve muy bonita casi podría parecer un paisaje de Norteamérica de Europa son pinos que son no nativos introducidos aquí y aquí tenemos nuestra Araucaria nativa y esto tiene un impacto relativamente menor en las personas las personas no logran identificar el impacto como una cosa negativa a menos que tú le informes y le eduques sobre las circunstancias en las cuales llegan estas especies la falta de educación ambiental es tan alta en la población que muy poco comprende la diferencia entre especies nativas y especies introducidas esos son los resultados más importantes de esta investigación de una ex alumna de pregrado nuestro bueno el segundo punto que quería ver como ejemplo de nuestra investigación es la invasión de plantas de montaña aquí hemos trabajado con colegas de varios lugares del mundo y les voy a mostrar algunos de estos resultados básicamente lo que hemos tratado de hacer aquí es hacer una red tanto de científicos también incorporar ciudadanos y profesionales al estudio de especies invasoras en distintos lugares de montaña del mundo esta red se llama MIREN la red de montaña de investigación de especies de montaña esta red ha sido bastante exitosa se originó en el 2005 los colegas chilenas está el doctor que está aquí en la foto también ya han pasado sus buenos años y podemos reportar bastantes avances en algunos de los objetivos que nos pusimos en ese momento y también desafíos nuevos porque lo que entendíamos en ese momento quizás era bastante más sencillo de lo que hemos ido encontrando con nuestra investigación básicamente la red propone un marco inter digamos jerárquico multiescala para estudiar estas especies invasoras entre continente hemisferio norte hemisferio sur entre distintas regiones a través de los caminos y a través de los distintos gradientes ¿ya? y con esto lo que hemos ido descubriendo ¿no es cierto? es que las especies podemos estudiarla a través de experimentos a través de estudiar sus rasgos cuantitativamente hacer muestreos que es lo que más me he enfocado yo dentro del grupo y también la parte de variación genética de hecho definimos en el año 2009 un marco conceptual bastante sencillo en el cual distintos factores determinaban la existencia o no de especies invasoras y la abundancia de esto ¿ya? y básicamente lo que queríamos hacer en este marco conceptual era entender cómo otros factores como el cambio climático o también por ejemplo el cambio de uso del suelo afectaban la llegada de especies invasoras y cómo también factores climáticos naturales y factores bióticos también de la flora nativa afectaban la llegada o la respuesta del sistema a la llegada de especies introducidas así fue que fuimos avanzando en este proceso y fuimos poniendo ¿no es cierto? estos estos transectos T que se llaman así básicamente uno a la orilla de Camina y otro hacia adentro en distintas montañas del mundo ¿ya? ahora creo que tenemos más de 20 sitios ¿ya? pero en ese momento por ejemplo para alguno de estos papers contábamos con 8 regiones y básicamente lo que demostramos es lo que ya de alguna forma se sabía pero en este caso fue con una metodología estandarizada que a medida que uno subía las montañas bajaba el número de especies exóticas o invasoras ¿ya? esto es un patrón que se daba para todas las montañas del mundo de distintas formas en algunas veces mucho más claro ¿no? por ejemplo Chile es sumamente clara las curvas mucho más complejas son las curvas por ejemplo para australia y esto nos hablaba de que de alguna forma había una suerte de filtro hacia las zonas altas ¿ya? cuando uno ploteaba los rangos de especies estas son las especies introducidas uno se fija que la mayoría ¿no es cierto? de las especies introducidas comienzan en las zonas bajas ¿ya? desde las zonas bajas hacia las zonas altas están presentes desde las altitudes más bajas hasta las altitudes las pocas que llegan ¿no es cierto? a las zonas altas tienen un rango muy generalista ¿ya? en cambio las especies nativas tienen una estructura mucho más por decirlo así mucho más clasificada por franjas altitudinales es decir hay ciertos tipos de plantas que solamente pueden estar en ciertos lugares muy específicos del gradiente ¿ya? y esto es lo que nosotros vemos aquí en los distintos gráficos entonces lo que la primera ¿no es cierto? lección es que el largo periodo evolutivo de la especie nativa ha hecho que estas especies sean mucho más especialistas y que estén ubicadas en franjas altitudinales muy bien definidas comparado con las especies introducidas que en general tienden a ser bastante generalistas también descubrimos ¿no es cierto? o encontramos fuimos capaces de detectar que había un cambio en cómo la biodiversidad se acumulaba en las especies en el sistema ¿ya? básicamente se generaba un cambio que es la línea en este caso del interior ¿no es cierto? o en la línea entreportada los caminos pero básicamente tener especies nativas que en rojo había un pic que se trasladaba cuando tú introduces especies exóticas se traslada hacia zonas más bajas se traslada el pic de la biodiversidad lo que sucede con esto fundamentalmente es que en las zonas bajas se acumulan y se acumulan especies introducidas y en las zonas altas tienden a haber una menor acumulación entonces el patrón general de la diversidad cambia ¿ya? ahora es muy temprano en términos evolutivos para saber si estamos teniendo extinción local de especies lo más probable es que simplemente aquí hay una acumulación de especies introducidas encima de las especies nativas ¿ya? que están compitiendo por hábitats que están teniendo algún efecto no hay duda pero que no producen la extinción aún de especies nativas también con esta red hemos evaluado algunos otros elementos como por ejemplo el efecto de los hongos micorrísicos en distintas altitudes también hemos en forma ya más teórica evaluado cuál sería el impacto de enfermedades que se puedan desplazar debidas al cambio climático en zonas frías y también hemos hecho algunos experimentos que también les voy a contar ahora con unos pequeños resultados este es uno de los experimentos que hicimos en el sur de Chile en Suecia y en Chile y logramos evaluar cómo las especies cambian su crecimiento a distintas altitudes de una montaña fundamentalmente lo que encontramos es que aún cuando la zona sea muy muy fría las especies exóticas si hay una perturbación suficiente van a crecer igual lo que realmente lleva a las especies exóticas la limitante fundamental es la perturbación en la liberación de recursos y eso lo encontramos en distintos lugares y lo más increíble creo yo de esta investigación fue que los resultados son muy parecidos para los Andes y para los Scandes estas montañas en Suecia no es que sean parecidos iguales sino que se repite un patrón similar y eso nos indica que las zonas como decía perturbadas son las que más perturbadas y si tú además le agregas fertilizantes mejor aún para las especies exóticas entonces ¿qué es lo que nos habla de esto? nos habla que no es solo el componente climático el que limita la llegada de especies sino también el componente de liberación de recursos y nutrientes y la falta de competencia si uno es capaz de dañar la flora lo suficiente como para que no compita con la flora exótica esa área se vuelve invadida y eso es por la razón explicaría por qué cuando uno anda en auto en una zona de montaña ve un montón de especies exóticas en las orillas de camino y no así en la zona interior donde no está perturbado con esto hemos ido juntando un montón de información a nivel global respecto a cómo las especies se mueven y ahora estamos también tratando de incorporar cómo las especies nativas se están moviendo en estos sistemas de montaña y cómo el cambio climático va a afectar ese movimiento cuán rápido va a ser van a responder a este cambio o no van a poder ir más rápido o a la misma velocidad que las especies introducidas esos son unos temas que estamos estudiando ya el último punto así de evidencia es una escala aún más grande que son los cambios globales en la flora esto fundamentalmente no es investigación de mi grupo pero es investigación en la cual también aparecen datos de Chile en este caso Nicol Fuentes quien colaboró con las bases de datos que se muestran a continuación y lo que es interesante de que estos resultados nos dan un poco la idea de la gravedad del problema o de esta visión global por ejemplo están los hotspots de invasión es decir áreas prioritarias donde está ocurriendo la mayor cantidad de invasión y aquí hay datos muy buenos para anfibios hormigas etcétera ¿no? plantas cualquier tipo de un cierto de taxa lo tenemos bastante registrado y este estudio de Dawson y colaboradores muestra que hay áreas como Norteamérica Australia que tienen un impacto importante y Europa de esta llegada de especie invasora ahora la pregunta es por qué son esos lugares y ahí voy a tratar de resolver un poco dando algunos datos de relación con movilidad con Producto Interno Bruto y tráfico y comercio internacional entonces uno podría resumir estos hotspots de biodiversidad en estas zonas que están más en rojo aquí a través de distintos taxas no solamente una taxa en particular y uno ve por ejemplo lo que uno sabe que California es altamente invadido que Italia es bastante invadido Nueva Zelandia y se fijan claro Chile aparece relativamente no alcanzan quizás a verlo pero un poquito rosado aquí claro dentro de Sudamérica igual Chile tiene una parte importante de especies invasoras ahora no es el nivel que ocurre por ejemplo en Florida o California como les comentaba antes si uno mira este mismo gráfico aquí son tres gráficos que son iguales el anterior es como por regiones estos son por puntos de especies naturalizadas y más o menos el patrón se ve similar hay áreas donde hay más presencia de especies invasoras también obviamente tiene que ver con el nivel de detección que hay si hay investigadores científicos buscando estos datos se encuentran más antecedentes es el caso de Chile por ejemplo que aparecemos aquí porque tenemos un cierto registro botánico bastante bueno pero este mapa es lo mismo y esto lo encuentro muy entretenido que muestra la cantidad de especies en cada región y si se fijan está distorsionado porque cada no es cierto el tamaño representa la cantidad de especies entonces zonas como Norteamérica altamente invadidos zonas de Europa igual Inglaterra Nueva Zelandia Australia y si se fijan estos países comparten algo algunas veces bromeo que es que los ingleses son muy buenos para llevar especies los ingleses les encantan los jardines botánicos les encantan las mascotas y fueron ellos que también tenían un plan de domesticación que se denominaba que era llevar especies a esos lugares para recordar su Reino Unido entonces para recordar a Inglaterra ellos llevaban especies a esos lugares pero también llevaban especies de otros países es decir ellos en general como conducta del Imperio Inglés fue la idea ¿no es cierto? de llevar especies a distintos lugares del planeta ¿ya? bueno aquí una buena noticia es que Sudamérica aparece bastante con menos especies de las que debiera tener y al igual África pero ojo nuevamente puede también tener que ver con la con el esfuerzo de detección que puede ser menor en esta zona incluso en áreas protegidas este caso es animales es uno de los pocos casos que les muestro global no es de plantas es de animales vemos que puede haber en todas las áreas protegidas hay organismos invasores incluso a niveles bastante altos ¿ya? puede ser que los organismos estén en los bordes de la área protegida o hayan sido detectados dentro de la protegida pero está claro que estas áreas protegidas también tienen presencia de animales ya sea vertebrados o también invertebrados ahora una pregunta que uno se hace bueno se habrá acabado ya esto ya estaremos viendo el final de la película respecto a las especies invasoras o seguirá aumentando las especies invasoras y aquí hay estudios muestran que estamos todavía en una curva de no saturación es decir que no sea más bien es una curva como él decía con suerte lineal pero también tiene rasgos bastante exponenciales de acumulación de especies puede que algunos taxa ya no haya más introducciones por ejemplo pero en la mayoría hay una tendencia a seguir introduciendo especies y estas especies se establecen y se vuelven invasoras y esto tiene mucho que ver con los flujos del ser humano con el transporte con el comercio y las nuevas naturalizaciones todo está bien relacionado aquí en el gráfico muestran las distintas flechas por ejemplo la llegada de Europa claro como les decía yo Europa es un gran receptor de especies pero también es un gran donante de especies y esto se debe obviamente al comercio y a la historia que nos une con el continente europeo sin duda es el lugar de donde han surgido digamos la mayor parte de los grandes imperios ¿no es cierto? y primariamente a un movimiento importante desde Asia hacia Europa y desde Europa luego hacia las Américas África y Oceanía y aquí en este gráfico vemos que alguna idea respecto a indicadores económicos como el valor de importaciones versus la predicción de las especies naturalizadas y se fijan Chile está aquí estamos en esta zona rosada que se de alguna forma indica países que pueden todavía tener mayor número de especies naturalizadas porque obviamente nuestro comercio va a aumentar y así también va a llegar nuevas probabilidad de llegada de nuevas especies para Europa solamente mostrarles que hay una serie de indicadores que se pueden usar por ejemplo conectividad la conectividad climática las redes aéreas redes importaciones de distintos países o sea si uno quiere meterse en todo este tema de cómo evaluar el comercio y su relación con especies invasoras hay mucho que dar pero si está claro que mayor conectividad que está asociada al comercio internacional mayor es la cantidad de especies que van a llegar en este caso de este paper se trabaja en la zona europea bueno ya estamos llegando hacia el final de la charla lo que he querido mostrarles son tres miradas tres posibles miradas local un poquito ya más regional con algunas consideraciones globales y después una escala global de grandes bases de datos entonces vuelvo al paper de Pichek y colaboradores del año 2020 reciente que nos muestra cuáles son los posibles puntos en que podríamos trabajar para mejorar la situación del tema de especies invasoras lo más importante es que se requiere soluciones a escala desde lo local a lo global no basta solamente pensar en una escala global y quedarse con esta grande base de datos porque no hay una acción ni tampoco es suficiente quedarse en lo local hay que combinar ambas escalas y también es importante como punto siguiente intervenciones de manejo que sean relevantes aquí haciendo una analogía cuando yo estaba en Estados Unidos siendo mi doctorado se hablaba de esta idea de de alguna forma combatir todas las especies invasoras como el caso de Florida que usan herbicida por montones pero eso no es lo adecuado lo adecuado es priorizar qué especies vale la pena manejar y si realmente se está teniendo éxito no se trata simplemente aquí de gastar y gastar los pocos recursos para conservación en tratar de de pelear con las especies invasoras las áreas protegidas donde tenemos lo que nos queda de áreas naturales deben tener una especial priorización como lo mostraba ahí ahí es donde quizás también tendríamos que poner esfuerzos especiales para poder mantener esas áreas se debe incorporar al público y la sociedad hay muchos temas en que el público no tiene conocimiento y también a veces puede ser muy complicado ha habido una polémica importante por ejemplo ahora en Argentina respecto a que un juez decidió que el conejo europeo era ya natural de la pampa argentina y por lo tanto no había que eliminar y eso es por desconocimiento o por porque no hemos de alguna forma relacionado la ciencia bien con la sociedad y eso tenemos que trabajar fuertemente y por último el punto cinco es que tenemos que tener escenarios y predicciones futuras que de alguna forma incorporan lo mejor posible las interacciones con otros cambios componentes del cambio global por ejemplo el cambio climático qué va a pasar con el cambio de uso del suelo con la contaminación las especies invasoras por ejemplo serán capaces de soportar mejor la contaminación que otras especies serán qué elementos del cambio global van a hacer sinergia con las especies invasoras y bueno aquí al lado les pongo algunas de las etapas de introducción establecimiento avance la salud y los impactos y tenemos que prevenir detectar tempranamente reducir el avance controlar y también en algunos casos se está utilizando la palabra adaptarse lo que no deja de ser a veces complejo porque tampoco se trata de una adaptación de simplemente tolerar que las especies invasoras lleguen sin ningún control sino que hay que ver qué lugares definitivamente como decía ya es imposible un control completo sino que simplemente uno tiene que vivir con esa especie y bueno evitar que lleguen otras eso sería el objetivo y por último quiero dejarles un tema y si están más interesados pueden buscar un poco en la prensa ha salido algo de esto y también el artículo científico respecto a cómo el SARS-CoV-2 que causa el COVID no es cierto que nos tiene así como estamos es una especie invasora o es un organismo invasor en realidad se puede hablar en el caso del virus no se puede hablar de una especie pero si es un organismo y que tienen en común estos virus invasores con las especies invasoras y hay bastante cosas interesantes y abre como toda una posibilidad de colaboración entre epidemiólogos ecólogos y trabajar un poco en cómo no es cierto lidiar con estos escenarios futuros que son bastante inciertos para el ser humano así que los dejo invitados para que revisen en eso bueno y con este cómics lo termino cierto tenemos el COVID-19 la recesión el cambio climático el colapso de la biodiversidad no sabemos qué tan grandes son las olas pero sí obviamente la situación de la biodiversidad no debemos olvidarla puede ser bastante más silenciosa que lo que nos afecta actualmente pero ahí está eso es Cristian gracias estoy dispuesto a la pregunta muchas gracias Aníbal por tu presentación muy claro y nos dejas ahí con un con un mensaje también bien importante que es cómo tenemos que relacionarnos entre ciencia y sociedad cierto que de alguna manera los científicos tenemos que hacernos un poquito más parte de esta sociedad de informar también al público de la toma de decisiones involucrarnos inevitablemente un poco también en política en cosas que tienen que ver con política tenemos un pequeño lag con respecto a YouTube pero voy a si tienen preguntas por favor las escriben aquí en el chat y yo te las leo no sé si tienes tú cómo verlas directamente o mejor me las lees tú voy a igual voy a abrir por si acaso pero mejor las lees tú bueno algunos felicitan hicieron muy buena charla Aníbal excelente muchas gracias vamos a buscarlo vamos a dar unos minutos que el audio llegue a a la gente que está en el chat en vivo sí bueno evidentemente la idea era dejar un espacio para preguntas y comentarios no sé sugerencias también de repente conversábamos ahí ya como uno ya ha tenido más en estos días digamos de muchas charlas y es súper interesante escuchar a veces preguntas sobre todo de personas que no son expertas en los temas porque tienen visiones que a veces realmente abren la luz en cosas que de otra forma uno no las tendría tan claras o sea hay un valor súper importante en cómo dialogamos lo que decías tú la comunicación de la ciencia yo creo que no hace falta lo científico para los dos sentidos o sea también llegar a la sociedad con nuestro mensaje pero también escuchar con la oreja más abierta qué es lo que la sociedad está planteando así que bienvenido si es que hay alguna pregunta en ese sentido tenemos una pregunta preguntan ¿han hecho estudios sobre los efectos alelopáticos de especies invasoras de plantas en las zonas mediterráneas del mundo? si podrías hablar un poco sobre eso bueno sí en términos de especies de los efectos alelopáticos hay bastante investigación de hecho no de nuestro equipo pero sí de otros grupos de investigación a nivel mundial hay bastante porque de alguna forma era una de las hipótesis que se utilizó fuertemente para entender por qué las especies invasoras le iba tan bien básicamente producir ciertos químicos que en este caso de plantas que producir ciertos químicos que de alguna forma reducían el crecimiento de las especies nativas ahora ahí ha habido resultados mixtos en algunos casos es súper claro que sí hay químicos muy tóxicos y es parte de las incluso se habló de las armas novedosas es decir como la llegada de ciertos elementos que no eran naturales al área pero por otro lado también lo que nos hemos nosotros dado cuenta es que mucho tiene que ver con la competencia directa no tanto a veces con los químicos por ejemplo en el caso de los pinos que es tan controversial cuando se habla de plantaciones que se dice que los pinos acidifican el suelo que los pinos no sé hay una como una suerte de que como que el suelo quedaría prácticamente inocupable por ninguna otra especie lo que nosotros hemos dado cuenta además tiene que ver con el efecto de la sombra directa y el efecto por la competencia de agua que esos dos elementos son súper potentes entonces una vez que tú ese pino lo matas básicamente o digamos aunque la biomassa esté en pie pero si ese pino no está con follaje y no tiene digamos uso de agua ni de recursos las plantas nativas pueden recolonizar el área relativamente bien así que hay discusión respecto a cuántos son realmente químicos y cuánto más tiene que ver con la interacción directa por competencia otro rol importante que tienen las especies es la llegada de micorrisas entonces también hay una interacción por competencia a través de las micorrisas y eso lo evalúa se ha ido evaluando a través por ejemplo el laboratorio de Martín Núñez en la Universidad de Comagua en Bariloche ellos están estudiando bastante ese tema así que alelopatía es importante pero es uno más de los factores dentro de la interacción ya tenemos ahora sí hay varias preguntas vamos a ir por orden de llegada dice una persona el tema de los eucaliptus los aromos y su propagación en la zona central ¿se tiene información? bueno los eucaliptus voy a tratar de exponer lo más simple posible los eucaliptus tienen dos posibilidades muchos son plantados o sea directamente los individuos son plantados entonces en realidad no es una invasión sino que simplemente son plantaciones o descuidadas o que no tienen buen manejo ahora en la zona central igual los eucaliptus como el clima lo permite los eucaliptus pueden regenerarse por semilla y en algunos casos pueden invadir no es una especie tan invasora como los pinos o como los aromos pero sí lo que pasa es que la gente tiene tiene problemas por esta relación una con el agua y la segunda relación es con los incendios entonces obviamente hay una es una especie que uno debe tener mucho cuidado donde la planta y como la planta y como la maneja eso eso podría responder bien nos pregunta por acá Vanessa los resultados sobre la distribución de las especies nativas en cinturones altitudinales proviene de las cumbres Gloria ¿cuántos sitios existen en Chile Central y cuál es el que muestra mayores niveles de especies invasoras? bueno yo los datos que nosotros usamos no son de de la red Gloria la red Gloria lo que hace es poner estaciones en las cumbres de montaña nosotros lo que hacemos es poner transectos a distintas altitudes no lo conté en tanto detalle pero a distintas altitudes en una montaña desde la zona de valle hasta la zona más alta que llegue un camino ¿ya? por lo tanto es una aproximación diferente y recién estamos estudiando qué está pasando con el cambio de la especie nativa hay como algunos datos entretenidos a veces por ejemplo las especies nativas también usan los caminos ¿ya? para bajar en la montaña es curioso pero mientras las especies invasoras suben la montaña algunas especies nativas bajan a través de los caminos a zonas donde usualmente no ocurrirían ¿ya? así que hay cosas que son bastante contraintuitivas y por eso es lo entretenido tener datos reales ¿ya? yo lo insto a todos sobre todo a los estudiantes que estén escuchando a que uno es tener buenas ideas y dos es que hay que realmente ir a terreno tomar datos para realmente tener confirmación o no de esas ideas que uno tiene bien otra pregunta una especie vegetal exótica híbrida de propagación controlada es decir que solo se puede propagar por esqueje de raíz o in vitro al introducirla ¿puede ser categorizada como invasora? bueno la respuesta sería que si no es capaz de reproducirse naturalmente digamos sin la acción humana directa en ese momento no es invasora o sea sería una especie introducida no llegaría más allá ahora lo que pasa es que se ha demostrado que algunas especies que son incluso toda la evidencia muestra que esa especie no se va a reproducir sola si tú la dejas en digamos en condiciones relativamente naturales a veces algunos individuos sus genes saltan nuevamente quizá a través del proceso epigenético etcétera y vuelven a tener capacidad reproductiva entonces hay que tener cuidado con esas especies que uno dice no esta especie por ejemplo solo se reproduce en forma asexual y no va a generar ninguna posibilidad de propágulo bueno a veces si puede gatearse nuevamente respuesta reproductiva sexual y lo otro que también algunas especies por reproducción asexual pueden ser invasoras si es que los propágulos que generan si por ejemplo se reproducen por ejemplo los álamos la invasión si la invasión sería más bien localizada por supuesto en realidad no entraría eso ya lo llamaríamos naturalizado no casaría como invasor bien nos preguntan te preguntan la zona central de Chile por su clima mediterráneo favorece la invasión de otras especies bueno como les mostraba ahí California Sudáfrica Australia tiene climas parecidos y también la cuenca mediterránea y tienen un alto número de especies invasoras entonces en general sí eso es una preocupación la zona mediterránea de Chile tendría una mayor llegada una mayor susceptibilidad digámoslo así o invasibilidad también es el sinónimo a que algunas especies se vuelvan invasoras esto también porque en estas zonas también se producen muchos cultivos y mucha actividad humana mucha también llegada de plantas ornamentales la gente le gustan las plantas ornamentales en zonas mediterráneas así que todo eso acumulado hace que esas zonas sí puedan ser de alto nivel de invasión y eso es lo que muestra nuestros datos para Chile Central que es donde ocurre la mayor cantidad de especies invasoras acá hay una pregunta bien interesante que toca un aspecto que yo personalmente creo que tu laboratorio es bastante líder en esto que es la relación con el medio y la disponibilidad de la información pregunta si hay alguna base de datos con investigaciones sobre invasiones biológicas que sea gratuita y de acceso libre ya sea en español o inglés afortunadamente sí hay bastante base de datos libres porque como es un tema que tiene una implicancia en conservación bien directa poner los datos a disposición de la sociedad es una urgencia ética entonces se hace ahora uno quisiera que siempre los datos estuvieran más libres de lo que están pero por ejemplo nosotros en el laboratorio de invasiones biológicas lib.udec.cl ustedes pueden encontrar la base de datos para Chile por lo menos están todas las especies que están naturalizadas en Chile y algunos datos básicos en qué regiones se encuentran etcétera ahora si uno busca Invasive Species Database también hay otra hay otras bases de datos yo tenía una una diapositiva extra respecto a eso pero bueno cualquier duda también pueden consultar por mail pueden encontrar mi correo electrónico y consultarme si es que alguien busca datos especiales pero sí hay bastante bien déjame revisar me parece que no hay más preguntas no sé Aníbal si quieres algo para cerrar porque ya siendo las 7 me parece que te podemos dejar en paz con la familia prudente no sí bueno no muchas gracias por la oportunidad y muy buenas preguntas y bueno esperar que también se pueda utilizar después este video para todas las clases que ustedes quieran utilizar o cualquiera que esté viendo aquí o la quiera compartir mi idea siempre es tratar de de hacer esto lo más público posible quizás es bonito lo que dijiste Cristian agradezco ese comentario respecto a a cómo nuestro laboratorio hace un esfuerzo especial para llegar a la sociedad ya ahí también tenemos el grupo naturaleza intrusa que también lo pueden buscar aquellos que son que están ansiosos de información naturaleza intrusa y lo pueden buscar en redes sociales y ahí están siempre compartiendo información relevante y son estudiantes de de pregrado que se han organizado y así que la idea es tratar de llegar con la información a la mayor cantidad de gente posible así que con gusto muchas gracias por haberme tenido acá y difundan todo lo que puedan sobre este tema muy bien y gracias Aníbal por tu tiempo y por la amabilidad de dar este seminario muy entretenido así que nos estamos viendo una próxima vez muchos saludos por consejo ojalá que nos veamos en persona si Cristian en algún momento nos tomaremos un vino por ahí gracias a todo el público por estar escuchando este seminario y por supuesto va a quedar grabado y disponible en el canal de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso hasta una próxima